Grisel se llama No debí pensar jamás En lograr tu corazón Y sin embargo te busqué Hasta que un día te encontré Y con mis besos te aturdí Sin importarme que eras buena Tu ilusión fue de cristal Se rompió cuando partí Pues nunca, nunca más volví Qué amarga fue tu pena No te olvides de mí De tu prisión Me dijiste al besar El Cristo aquel Y hoy que vivo enloquecido Porque no te olvides Y si acuerdas de mí Grisel Grisel Me faltó después tu voz Y el calor de tu mirar Y como un loco te busqué Y como un loco te busqué Pero ya nunca te encontré Y en otros besos me aturdí Mi vida toda fue un engaño Mi vida toda fue un engaño No te olvides de mí No te olvides de mí Porque no te olvides Porque no te olvides de mí Ni te acuerdas de mí Grisel 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 No te olvides de mí Grisel 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 No te olvides de mí Grisel